¡Hey! ¿Qué hacen, audiencia? Están empezando de tailslide y terminando 50-50, y luego boardslide. Están patinando con su pobre humanidad, que ya está de por sí bastante cateada. No porque yo lo diga, pero tienen una inmensa quebrada que se dieron justo conmigo patinando en patineta larga, porque ya no patino de la otra manera, o patinar de acuerdo a hacer trucos y eso no. Bueno, ya estoy demasiado grande, mis rodillas ya no tienen, la verdad, que tenían en aquel tiempo. Yo también tuve 15 años, aunque no lo crean, y estaba meditando acerca de aquel tiempo en que yo tenía 15 años, y llegué a la conclusión de que este tipo de cosas, construidas en un camellón cualquiera, en mis tiempos hubiera sido, en mis tiempos cuando yo tenía 15 años, estamos hablando de hace como 14, hubiera sido impensable, de hecho, si eras patinador, en ese tiempo tenías que buscar parques lo suficientemente abandonados para improvisar tus propios medios tubos, tus propias rampas, tus propios escalones y pasamanos, porque probablemente todo estaba demasiado deteriorado, y digo abandonados, tenían que ser parques más abandonados que los normales, donde juegan los niños y eso, porque si te agarraban patinando en alguno de estos parques o haciendo board slide en una banca o algo así, te podían detener, te ponían actas administrativas, ¿cómo se dice? Sí, acta administrativa, algo así, falta administrativa, por deteriorar propiedad del municipio, o lo que fuera, y en realidad no se podía patinar, en mis tiempos era casi casi un delito, de hecho no era casi casi un delito, si te veían pasar por la banqueta de algún lugar, por decir, de un banco, de un comercio, de un café, de lo que sea, aunque fuera la banqueta que supone que es propiedad municipal, es pública, te echaban a la policía, decían, aquí hay unos muchachitos patinadores haciendo desmadres, y era muy feo y uno tenía que arreglárselas muy cabrón para poder practicar, y por eso no llega mucho, como pueden ustedes saberlo, no soy ningún patinador profesional a estas venturas, y ya me dedico, cada que tengo tiempo, los domingos o algo así, a longboard, que es prácticamente no hacer trucos, nada más ir zigzagueando, como surfeando en la calle, que es bastante relajante, es bastante chido, de hecho me gusta, aunque me gustaría ponerme a tratar de sacar los trucos que me llegaron a salir en aquel tiempo, no estoy seguro de que me pudieran salir, a falta de práctica y falta de rodillas ya, pero bueno, no tengo aliento, como pueden ver acabo de terminar mi recorrido, el circuito de 2.2 kilómetros, o eso era lo que eran antes de que lo remodelaran, qué chido, ¿no? O sea, tener 15 años en ese tiempo que hacen este tipo de cosas en parques cualquiera, está genial, eso refleja que ya los que patinaban en aquel entonces ahorita están grandes como a mi edad, haciendo los proyectos y ejecutándolos, y eso me da gusto, de alguna manera sí estamos evolucionando con una mentalidad más abierta y más chida frente a muchas cosas, incluyendo piercings, incluyendo tatuajes que también eran como tabú en mis tiempos, o el pelo largo, ya se ven como más, de hecho no me importó, como pueden ver, yo tengo una oreja perforada, no significa lo que piensan que significa, de hecho eso, antes de ponérmelo me puse a investigar si realmente significaba lo que pensábamos que significa, porque yo nada más me lo quería perforar, pues porque me salían los huevos las ganas de perforarme, porque muchas de las bandas de rock que me gustan todavía hasta la fecha, o electro, por ejemplo, de pech mode, todos esos cabrones que empezaron en los ochentas, se perforaban las orejas, o las dos, o una, o de este lado o del otro, y realmente eso, sí, sí se, eso de traerla de lado, no me acuerdo si era el derecho o el izquierdo, el arete que significara que eras gay, y que estabas como, quien dice, disponible, creo que sí llego a pasar en algún lugar, en alguna zona de Londres, en algún momento, hace mucho, mucho tiempo, porque si se ponen a ver, todos, absolutamente los artistas de aquel tiempo, están perforados, ya se está dejando un poco de usar, ya más bien solo se perforan los reguetoneros, los raperos, y eso, los poperos ya no tanto, pero, no sé, son reminiscencias del tiempo en que yo nací, de la música que se oí en ese momento, en el tiempo que yo nací, crecí, y me gusta tenerlo como recuerdo, y conservarlo por toda la vida, también he querido siempre un tatuaje, pero, no sé, siempre he pensado que es algo demasiado permanente, y a pesar de que veo muchos diseños muy padres de tatuajes que me quisiera hacer en algún momento dado, por ejemplo, diseños de Giger, del que diseñó el Alien, de las películas de Alien, este, artista y diseñador industrial, creo que sueco, o noruego, no me acuerdo de dónde era exactamente, pero, he visto tatuajes emulando sus diseños muy padres, padrísimo, que me dan muchas ganas de ponérmelos, este, y ahora que tengo, bueno, más o menos los medios y la libertad para hacerlo, me la pienso muchísimo porque digo, no, es que no encuentro todavía el diseño de tatuaje que me pudiera fascinar lo suficiente, como para saber que no me van a enfadar en ningún momento de mi vida futura, los muchos, muchos años por venir, espero, espero que sean muchos, 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 entonces, pues por eso nunca me he tatuado, y creo que para estas alturas yo creo que ya nunca lo hice, y estoy satisfecho de ello, creo que ya, a estas alturas ya me hubiera enfadado si me hubiera puesto un tatuaje en aquel tiempo en que empezaron a dar muchas ganas, pero bueno, ¿de qué más iba a hablar? de hecho solamente les quería compartir este segmento de parque, que se hizo una especie de skate park chiquito, solamente le faltó un pasamanos, pero está bien porque son peligrosísimos los pasamanos, si me hubieras preguntado esto hace 14 años, te hubiera dicho, no, que está bien, hace falta un pasamanos, ¿cómo vas a hacer board slide, cómo vas a hacer 50-50s, cómo vas a hacer trucos sobre el pasamanos y luego para ver cómo caes y resuelves todo el truco sin pedos? te hubiera dicho, eso, y ahora te digo, no, es bastante peligroso, en mis tiempos me chuté toda la serie de Skar, en mis tiempos patinaba, y patinadores que hacían cosas mucho más audaces que yo, vi cómo se rompían la madre, vi cómo se rompían los dientes, vi cómo se rompían, brazos, una pierna, un brazo, y un amigo también, los dientes, bueno, un montón de cosas te pueden pasar cuando eres muy audaz y pretendes hacer trucos, que bueno, a los meros buenos sí les salen, y alguna vez fue la primera vez y les salió, y qué bien, ¿verdad? Tienen el control suficiente, oh, choque, no, atropellamiento, porque no hay otro coche, Jesús del huerto, ah, no me digas que es un perro, no me digas que es un perro, ¿qué fue? Ah, no, se subió, se subió al machuelo, ay, menos mal, dije lo del perro porque vi que el bulto no era lo suficientemente grande para ser una persona, entonces dije, bueno, va a ser un perro, pero me hubiera gustado mucho menos que hubiera sido una persona, de hecho, ya estaría aquí desmayándome algo así porque estoy muy cerca de donde sucedió, pero no, creo que no pasó nada, solo va a haber fregado la suspensión o algo así, o la flecha, pero ahí va, tienen quitado la pena, yo creo que no le pasó nada, está dando de topes ahorita el amigo o amiga o lo que sea, y de qué les estaba contando antes de que sucediera eso, no sé, sí, que ahora estaría muy en desacuerdo de que pusieran un pasamanos, porque aquí yo vería, cada que vengo a correr, vería cómo se rompen la madre los chamacos que vienen aquí a patinar, que está muy concurrido aquí de patinadores, me da mucho gusto, es un deporte muy completo, parece que no, parece que uno no hace nada, parece, ay, si eso no tiene nada que ver, que se pongan a hacer algo que los conviertan en atletas, no, es de bastante, bastante alto rendimiento, necesitas mucha, mucha condición para poder practicar lo suficiente para poderte volver bueno, y cuando haces algo bueno te motiva para seguir haciendo más trucos, y eso te motiva a que sigas, corre y corre y corre, patí, patí, patí el piso, y patíne, 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 y eso te crea más condición, y es bueno, lo malo son las rodillas, pero bueno, los niños practican fútbol desde que tienen uso de razón, y es de los deportes que más nocivos son para las rodillas, entonces, es cosa de prejuicios y todo eso, y bueno, solo les quería compartir el cielo y la lluvia, este, si pueden ver, estoy rociado de gotitas, que yo creo que no se alcanza a ver, pero es exactamente la lluvia que me encanta tener encima de mí, que es la moja pendejos, sí, esa es la lluvia perfecta, te empapas, pero no lo sientes, y estás muy a gusto, si eres como yo, te gusta estar fresco, y mojado, y caminar sobre unos jardines bien regados, y una banqueta bien limpia y mojadita, eres de los míos, se cuidan mucho, ya me voy porque este video ya se alargó mucho, como el pasado, se suscriben si les gusta este video, si no, no se suscriban, pero vean los otros videos, y díganme si no se quieren suscribir, y me dicen, no, ok, bueno, denle like si quiera, aquí los espero, listo, ok, bueno, nos vemos luego, se cuidan, y hasta la próxima edición del vlog de Macaquix, bye,